Muy buenas a todos gente y bienvenidos nuevamente a la sección cronología del canal. Esta sección la habíamos dejado a un lado por varios motivos, pero ahora que se vienen muchas cosas por delante, la vamos a retomar, pero con una salida regular aunque con un orden diferente. Hoy arrancamos con el volumen 10 de la novela ligera ya que es donde arrancaría la cuarta temporada de Overlord y cada volumen abarcará dos partes para poder traerles un resumen más completo como veníamos haciendo con Mushoku Tensei. El orden que vamos a trabajar será volumen 10, 11, 12, 13 y 14 y trataremos de sacarlos de forma rápida sabiendo lo que viene por delante, así que esperamos que apoyen esta sección para poder trabajarla más rápido y mejor. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperemos que estos resúmenes los disfruten mucho. Ahora sí, comencemos. Albedo inhaló profundamente al ingresar a la habitación. Desafortunadamente, no había nada en el aire para estimular su nariz. Sin embargo, eso era de esperarse. Después de todo, su amado amo no solo no poseía un metabolismo, sino que tampoco respiraba, así que no dejaría ningún aroma en el aire. Luego, Albedo se sentó elegantemente sobre la cama y se acostó. Olfateó nuevamente y como era de esperarse, no había nada en el aire. Sin embargo, el hecho de poder hacer esto mientras estaba acostada en la cama de su amado amo la llenaba con la más profunda de las alegrías. Albedo retiró las manos que se aventuraban por debajo de su vientre y se levantó de la cama, pensando en que esto se estaba convirtiendo en un hábito. De todos modos, ya era hora de terminar las tareas del día. Luego de fundar el reino hechicero y colocar a Errantel bajo su control, la carga de trabajo de Albedo se había incrementado dramáticamente. Mucho de ello se debía a que los oficiales habían huido hacia el reino y para ocupar sus lugares, Ainz hizo uso de la creación de no muertos, pero al estar aún en fase de entrenamiento, en lugar de ayudar, consumían aún más el valioso tiempo de Albedo. Recientemente, ella había estado pensando en visitar el reino para conocer al rey. Eso también la hacía reflexionar sobre qué tipo de reino piensa dirigir Ainz, y una vez que lo decida, podrán tomar una decisión sobre las leyes de este nuevo país. Mientras tanto, Ainz se encontraba acurrucado en su cama leyendo un libro. Por supuesto, dormir no era necesario para un no muerto como él, pero los restos de su humanidad aún le dicen a su mente que debe descansar, aunque era absurdo que pase tantas horas en la cama como lo hacen los humanos. En una de las esquinas del cuarto, se encontraba una sirvienta que había estado toda la noche sin mover un pelo, viendo fijamente a su amo a la espera de sus deseos. Esto incomodaba mucho a Ainz, y aunque lo vea como algo tortuoso, para ella y las demás sirvientas, esto era un placer. Una vez que él se levantó de la cama, el turno de la sirvienta había terminado y le permitió retirarse a descansar. Pocos segundos después, la sirvienta del nuevo turno golpeó la puerta de la habitación e ingresó con una gran sonrisa luego de que su amo la saludara por su nombre, el cual es Fifth. Luego, se dirigieron al cuarto de vestir en donde estaban otras sirvientas y el asesino de ocho filos. Fifth y las demás sirvientas insistieron en que Ainz o Algon, el rey hechicero, debería usar otro atuendo que no sea el mismo todos los días y proceden a vestirlo con un traje rojo. Aunque no le gustaba este color tan llamativo, él dejó que Fifth se encargara de este asunto y reprocharla sería contradictorio. Una vez que finalizaron, se dirigieron a su oficina. El trabajo de Ainz consistía en tomar las grandes decisiones sin preocuparse de los pequeños detalles, y luego de decidir una dirección general, sus subordinados entrarían en acción rápidamente. En ese instante, Albedo y los lichs ancianos habían llegado. Albedo no paraba de elogiar a su amo por su vestimenta, pero Ainz la detuvo para poder ponerse en marcha con las tareas del día de una buena vez. Acto siguiente, Albedo y los lichs colocaron una pila de documentos sobre su escritorio. Ainz, o más bien Satoru Suzuki, se sentía un poco incómodo con todo esto, ya que en su vida como humano, nunca tuvo que tomar las decisiones difíciles en su trabajo. Simplemente, relegaba esa responsabilidad hacia otros. En su posición en este mundo, no siempre podía ser esto mismo, pero debido a que Demiur y Albedo fueron creados como seres altamente inteligentes, él siempre de alguna manera terminaba depositando estas responsabilidades en ellos. Y es por eso que Ainz se sincera con Albedo y le dice que no tiene ningún tipo de experiencia en el campo jurídico luego de consultarle el estado de las leyes nuevas que aún no se han implementado en el reino hechicero. Por el momento, seguirán utilizando las leyes que ya estaban implementadas. Unos momentos más tarde, había finalizado con su tarea de estampar esos documentos y llegó el momento de revisar las sugerencias y opiniones de todo Nazarick con el propósito de mejorar el desarrollo del reino hechicero. Cada mañana, Ainz anotaba las sugerencias y las leía en voz alta para que Albedo las oyera. Entre las sugerencias de todos, también había sugerencias de él mismo, pero claro, de manera anónima para que nadie lo sepa. Ainz tenía que hacerlo de este modo porque si hacía esas sugerencias directamente, todos en Nazarick se forzarían a sí mismos para hacerlas realidad, incluso si eran imprácticas. Por lo tanto, al enviar las sugerencias anónimamente, esperaba que Albedo, siendo imparcial, las juzgara sin problemas. Él comenzó a leer la primera sugerencia en voz alta, la cual consistía en dar educación infantil a los humanos para buscar individuos talentosos que de alguna manera fortalezcan a Nazarick. Incluso si esto no funcionaba, podían ser utilizados para mejorar sus tecnologías. Ainz no ve más que beneficios en esta propuesta, contrario a lo que opina Albedo, que piensa que no merecen ningún tipo de educación. En cierta parte coincidían, ya que Ainz piensa que darle educación a las masas es como darles un arma que algún día podría volverse en contra. Pero considera que solo compartirán su tecnología con los más leales a Nazarick y al agente común le darán tecnología obsoleta que no será ningún problema para ellos. Entonces, Ainz decide crear un orfanato en la ciudad. Para llevar a cabo esto, planea usar a las viudas de los hombres caídos en la batalla de las planicies Katze. Además, esto servirá como un tipo de apoyo financiero para esas mujeres y al mismo tiempo, también mejorará la opinión pública sobre Ainz. Por otra parte, también planea utilizar a Pestonia y Nigredo para este asunto y ordena que sean liberadas. En un principio, Albedo no estuvo de acuerdo con esta decisión, pero los deseos de Ainz son lo más importante para ella y obedece tanto como lo harán todos en Nazarick. Justo cuando Ainz estaba a punto de continuar leyendo las siguientes sugerencias, Aura y Mare llegaron a su oficina saludando con gran energía a su amo. Aura se paró al lado de Ainz y extendió sus manos haciendo dos signos de B de victoria, dando pequeños saltitos de alegría. Y luego de percatarse de lo que quería, Ainz movió su silla hacia atrás, tomó a Aura por debajo de las axilas y la levantó. Ainz no le prestó atención al ahogado grito de sorpresa de Albedo y sentó a Aura sobre su fémur derecho de espaldas a él, y luego hizo lo mismo con Mare. Por supuesto, Albedo no quería ser menos que ellos dos y también pidió el mismo trato a su amado amo, pero Ainz se niega ya que era muy vergonzoso hacerlo con ella que es una adulta. Mientras tanto, Aura y Mare reportan el estado de sus tareas en la falsa Nazarick y en la tumba subterránea en las afueras de Rantel, pero son interrumpidos por Albedo que comenzó a hacer unos sonidos extraños, que al parecer era una burda imitación de un bebé para que Ainz sienta compasión de ella y la deje sentar en su fémur. Esto era verdaderamente vergonzoso, así que Ainz le permitió sentarse en él con tal de que dejara de hacer esos sonidos extraños. Bajó a Mare y Albedo no tardó en sentarse. Lo primero que Ainz sintió fue su suavidad. A diferencia de los niños, era la suavidad de un cuerpo maduro. Luego sintió un aroma que lo dejó pensando por un largo tiempo en donde lo había olido antes, pero no pudo recordarlo. Luego de unos momentos, cuando las dos se bajaron de sus piernas, Aura procede a comentarle una de sus sugerencias a Ainz. Ella pidió que los hombres se vistan como mujeres y las mujeres como hombres. Y por más disparatada que suene esta sugerencia, para Aura, Mare y Albedo era algo totalmente lógico, ya que pensaban que cumplían con los deseos de Buku Buku Chakma. Sin embargo, luego de pensarlo detenidamente, Ainz se retractó y lo explicó de manera simple para que puedan comprender su decisión. Si ordenaba que todos en el reino se vistan de esa manera, ellos dos dejarían de ser especiales y perderían la esencia que Buku Buku Chakma dejó en ellos. Además, el reino en estos momentos tenía recursos muy bajos y pedir que todos cumplan con esta orden solo haría que se cree un caos total para la economía de cada ciudadano. Por supuesto, esto en parte era cierto y en parte no. Ainz no dio el visto bueno a esta decisión, ya que piensa que es una locura hacer algo como esto y que el resto de los países vean al reino hechicero con malos ojos por permitirlo. Para sorpresa de Ainz, Aura y Mare aceptaron con emoción esta respuesta, ya que les hizo entender lo especiales que son y no quieren compartir esto con nadie más. Pero lo que sí es cierto es que el reino hechicero está teniendo problemas con sus recursos, ya que desde que Ainz tomó el mando, los comerciantes de otros países raramente visitan la ciudad. Todos confían en que Ainz va a solucionar estos problemas con gran sabiduría, pero nadie sabe que no tiene idea de qué hacer con esta situación. Por lo tanto, recurre a lo que siempre hace, con gran elegancia y disimulación, delega la responsabilidad en alguien más astuto, en este caso, Albedo y Demiur. Él era muy bueno en las mecánicas de juego de Yggdrasil, había aprendido más de 700 hechizos y memorizado los detalles de cada uno de ellos. Eso lo situaba entre los mejores del gremio en cuanto a ese tipo de conocimiento. Sin embargo, estaba completamente perdido en temas académicos. Mientras él se encontraba perdido en sus pensamientos, vuelve a tierra cuando Albedo le pide permiso para realizar una tarea, la cual era visitar la capital real y entablar relaciones con los humanos. Ainz había sido tomado completamente por sorpresa y exclamó más fuerte de lo normal. Enviar a Albedo cuando Demiur tampoco estaba cerca hacía que Ainz se sintiera muy inquieto. Además, su control sobre la ciudad no era perfecto, pero quien estará a cargo de Nazarick y del reino hechicero será actor de Pandora, quien además se hace pasar por Momon. Pero al encargarse de este asunto, no podrá personificarlo en tiempo completo, por lo que luego de meditarlo, la mejor opción sería enviar a Momon a un supuesto pedido fuera del reino por unos cuantos días. Luego de concluir con los preparativos de la visita de Albedo al rey humano, todos se retiraron y las tareas del día de Ainz habían finalizado. Todo lo que quedaba del resto del día era tiempo libre. De todos modos, antes había algunos asuntos de qué encargarse y se dispone a visitar actor de Pandora para ello. Al dejar su hogar con Fifth y el asesino de ocho filos, caminaron por las calles hasta llegar a los establos, en donde se encuentran con Hamsuke durmiendo muy placenteramente. Según Fifth, había estado durmiendo mucho últimamente. Pero había algo más que llamó la atención de Ainz. Aparte de ella, había un caballero de la muerte que estaba siendo sostenido por su cola. Luego de despertar a Hamsuke, le da explicaciones de por qué tiene a este no muerto con ella. Simplemente, lo utiliza para su entrenamiento como guerrera y poder aumentar su nivel. Ainz había llevado a cabo un experimento sobre el aprendizaje de artes marciales al mismo tiempo que Hamsuke entrenaba para ser una guerrera. Él había equipado al caballero de la muerte con artefactos que incrementarían su experiencia ganada. Pero finalmente, el no muerto no subió de nivel. Ainz estaba un poco molesto por el hecho de que ellos se habían acercado a Hamsuke cuando dormía y en ningún momento se percató de sus presencias. En su defensa, ella dice que simplemente, en el pasado no estaba acostumbrada a que la tomen por sorpresa al ser la criatura más fuerte del bosque. Pero dejando de lado este asunto, Ainz se dispone a buscar actor de Pandora, que según Hamsuke, se entraba en la casa de huéspedes. Una vez reunidos, actor de Pandora le comenta sobre sus tareas como Momon y también, por pedido de Ainz, le expresa sus inquietudes. Como guardián de la tesorería, él se ha estado sintiendo muy incómodo por no poder estar cerca de algún ítem mágico. Y a pesar de que tiene el permiso de volver a Nazarick todos los días, Ainz había pasado por alto darle el permiso para volver a la tesorería. Dicho esto, ordenó que se le deje volver cuando él quisiera. Todo eso se debía a que actor de Pandora fue creado especialmente para esa tarea, y no poder cumplir con su objetivo hacía que se sienta muy mal. Antes de que Ainz se marche, él le muestra su inquietud por saber cómo gobernará el reino hechicero, ya que los humanos le hacen llegar a Momon todas estas dudas. Pero tal y como le mencionó anteriormente Albedo, aún está formulando en su mente el futuro de este nuevo país, y en cuanto lo tenga definido, se los comunicará a todos. Ahora que estaba todo definido, Ainz pide a actor de Pandora que deje de lado tantas formalidades cuando hablan juntos. Al ser su creación, lo considera como un hijo, y actor de Pandora comienza a llamarlo padre. De todas maneras, tiene prohibido hacerlo delante de los demás para que no crean que tiene preferencia por él. Incluso, le informa que si en determinado momento tiene que sacrificar a alguien por el bien de Nazarick, no dudarán hacerlo con él primero. Dicho esto, Ainz abandona la habitación y decide recorrer la ciudad usando vuelo. Pero el asesino de ocho filos le advierte que exponerse solitariamente de esa manera podría ser muy peligroso. Él tenía confianza en que podía usar varios métodos para defenderse, escapar o contraatacar, ya que había perfeccionado sus habilidades pvp, y definitivamente no moriría sin poder hacer nada. Pero tenían toda la razón, no era nada apropiado. Su mejor opción, y la más segura para este trabajo, era Albedo, cuya fuerza defensiva era la más alta entre los guardianes. Sin embargo, necesitaría gente para protegerla a ella también. A su mente, vinieron toda clase de no muertos que él podía crear. Pero ya sea por falta de recursos, o porque eran monstruos terribles que no podían andar a su lado por las calles del reino hechicero, decide que no recurrirá al uso de estos mismos, y en lugar de eso, invocará ángeles. Aunque el valor del karma de Ainz era extremadamente negativo, no tendría problemas para invocar ángeles, cuyos valores de karma eran altamente positivos. Había algunas clases que tenían la penalidad de no poder invocar monstruos, cuyos valores de karma fueran demasiado diferentes a los propios, pero Ainz no poseía tales clases. Luego de unos momentos, mientras Ainz lanzaba los hechizos para invocar a los ángeles, decide tener una charla con Fifth, la cual sirvió para enterarse de que Albedo les prohibió a todas las sirvientas de Nazarick que limpien su cuarto para hacerlo ella misma y entrenarse para cuando se case con Ainz. Por supuesto, era totalmente innecesario que se ocupe de esta tarea ahora que ella estaba tan ocupada, pero Ainz sentía que no podía hacer nada contra eso. Mientras él pensaba en esta acción que tuvo Albedo, Ainz ordenó a Fifth que traiga a Nurunuru, un insecto labio que él mismo tiene bajo su cuidado. Lo colocó en su garganta y su voz, como era de esperarse, cambió completamente. Tras esto, lanzó un hechizo de supernivel y seis pilares de luz aparecieron a su alrededor y seis ángeles salieron de ellos. Estos ángeles tenían cabezas de león, con un par de alas extendidas y otro par plegadas alrededor de ellos. Cada uno vestía trajes de brillante armadura, y en una mano sostenían escudos con patrones de ojos y lanzas de fuego en la otra. Estos seres se encontraban alrededor del nivel 80 y eran llamados guardias querubín de la puerta. Inmediatamente, Ainz les ordena que lo protejan sin dañar demasiado al enemigo y que obviamente no debían matarlos. Dicho esto, avanzaron por las calles de la ciudad. Este hechizo de supernivel tenía un límite de tiempo y debía aprovecharlo al máximo. Totalmente en contraste a los recuerdos que tenía de sus días como Momon, las calles se veían vacías de vida. La gente tenía expresiones de miedo en sus rostros y se movían rápidamente evitando cualquier contacto con su majestad. Ainz no quería un reino gobernado completamente por el miedo, aunque sabe muy bien que eso es mejor que el desprecio. Los caballeros de la muerte que estaban apostados en casi todos los rincones de la ciudad aportaban mucho a que las calles se vean de tal forma, aunque tenían las órdenes de proteger a cualquiera que necesita ayuda y encarcelar al que no cumpla las leyes. Por otra parte, también fueron utilizados para ayudar a los pueblos pobres que quedaron devastados por las maquinaciones de la teocracia Slain. Normalmente, eran utilizados para las labores del campo. No eran muy buenos en esto, pero eran esenciales a la hora de las labores más pesadas. En simples palabras, eran maquinaria pesada que funcionaba en las 24 horas y no requerían de combustible ni salario. El propósito de Ainz era reconstruir los pueblos en menos de un año y permitirles lograr una autosuficiencia básica y utilizar su producción en forma de impuesto en la caja de cambio y convertir las ganancias en monedas de oro de Yggdrasil. A estos barrios eran enviados algunas personas de la ciudad para que los repoblaran, pero ese no era el motivo por el que las calles estaban casi vacías. Seguramente, era por Ainz. Tal y como dijo actor de Pandora, Ainz tenía que tomar una decisión sobre cómo dirigir este país y sobre el objetivo de gobernar esta ciudad lo antes posible. Ainz podría usar a los humanos a su antojo e incluso matarlos para convertirlos en experiencia para Nazarick, pero eso no es parte de su idea como gobernante. Él quiere convertir este país en una utopía y que solo aquellos que sirvan al rey hechicero obtendrán la prosperidad eterna. Este plan se estaba llevando a cabo en el sexto piso de la gran tumba subterránea de Nazarick y había sido iniciado con la intención de ser atractivos para la mayor cantidad de jugadores que encontraran con la idea de que Nazarick era un buen gremio, uno que le daba la bienvenida a todas las razas. Parecería que el país que Ainz quería era uno en el que gobernaría a muchas otras razas viviendo en armonía. Él era diferente a los NPCs que solo podían despreciar a aquellos que no pertenecían a Nazarick, y esta idea de conquista mundial era algo que solo a él, con sus vestigios de humanidad, podría habersele ocurrido. Sin embargo, necesitaba métodos diferentes a los de Albedo y de Miurk, métodos que no recurran a la fuerza para someter a las masas. Mientras iba pensando en la manera de cómo llevar a cabo esta idea que tiene en mente para su reino, llegó a la puerta del gremio de aventureros. El gremio estaba vacío, no se podía comparar con lo que había sido durante sus días como Momon. El tablero de anuncios contenía solamente anuncios viejos y sin importancia. Eso se debía a que los caballeros de la muerte se ocupaban de las tareas difíciles y de la seguridad de la ciudad, y consecuentemente, el número de aventureros había bajado considerablemente en el reino hechicero. Ainz había previsto esto, y no le importa si en la ciudad no hay aventureros, ya que los no muertos cumplen de manera más eficiente todas las tareas que ellos pueden hacer. Él considera que el trabajo que llevan a cabo en este gremio es totalmente banal. Cuando llegó a este mundo, pensó que este gremio era como el de Yggdrasil, con miembros que se aventuraban hacia lo desconocido en busca de lugares inexplorados, pero es todo lo contrario a eso. Fue en ese preciso momento que un destello de inspiración cruzó por la mente de Ainz. Si él cambiaba a los aventureros de mercenarios cazadores de monstruos a exploradores de lo desconocido como Yggdrasil, significaba que llevarían el nombre del reino hechicero hacia otras tierras inexploradas, e incluso, se haría conocer entre otro tipo de razas, y por qué no, encontrar a algún jugador de Yggdrasil. Sin embargo, el número de aventureros en el reino hechicero era muy reducido. Mientras Ainz estaba sumergido en sus pensamientos, unos aventureros que él conoció en sus días de Momond entraron al gremio. Ellos quedaron sorprendidos y a la vez congelados al ver a su majestad en el gremio. Ainz no podía recordar el nombre de uno de ellos, y unos momentos después, cuando lo recordó, sin querer lo dijo en voz alta. Era imposible que el nuevo gobernante de Rantel, el rey hechicero Ainz o Algon, supiera siquiera de un simple aventurero de rango Mithril. Pero el mismo Moknak, el aventurero a quien acababa de nombrar, lo había salvado del desastre, al preguntarle si había escuchado de él gracias a Momond. Al igual que otros aventureros y soldados, él parecía adorar a Momond como un héroe. Ainz utilizó esta situación a su favor, diciendo que Momond le había hablado de él como un aventurero de rango Mithril muy capaz, y que era el líder del equipo arcoiris. De todos modos, no comprende los motivos por los que sigue siendo un aventurero en esta ciudad, y Moknak le responde que aunque los no muertos ahora ocupan el lugar de los aventureros y no hay trabajo, él sigue en la ciudad por arraigo y porque es un lugar en donde existen muchos ítems mágicos, pero principalmente es por Momond. Él había decidido quedarse para protegerlos, e irse de la ciudad sería muy desagradecido con todo lo que hizo por ellos. Al mismo tiempo, Moknak también siente curiosidad por saber el porqué de las preguntas de Ainz. Con la información que adquirió, decide hacer su jugada, diciendo que es debido a Momond, y porque cree que algún día pueden convertirse en aventureros igual de poderosos y honrados, ya que vio algo del brillo de Momond en ellos y desea poder inspirar una legítima lealtad al siguiente Momond. Luego de su demostración de carisma, Moknak hizo una gran reverencia y agradeció poder conocer mucho mejor las intenciones de su majestad. El deseo de Ainz es poder poner bajo su protección al gremio, pero este no está afiliado al gobierno y rigen, no completamente, con sus propias reglas. Para este propósito, Ainz tiene un plan y decide hablar con el líder del gremio. Ese plan tiene tres puntos principales. El primero era la expansión del gremio de aventureros, una organización que solo tuviera alrededor de 10 miembros no tenía sentido. Lo segundo era instruirlos. Unos debiluchos no llegarían lejos, y si el evangelio de ser gobernado por el reino hechicero se difundía con demasiada lentitud, no le cosecharía muchos beneficios. Lo tercero era hacer que genuinamente quieran ayudarlo. Si Ainz quería ayudarlo por su propia voluntad, eso haría las cosas más fáciles en el futuro. Luego de unos instantes, Moknak se retiró y Ainz fue recibido por Ainz, líder del gremio de aventureros, quien lo recibió con grandilocuentes elogios, todo lo contrario a como era con Momon. Por supuesto, todo era una farsa. Sin perder el tiempo, Ainz le hace saber sus intenciones de incorporar al gremio dentro del reino hechicero. Nuevamente, Ainzak se muestra completamente sumiso y no tiene problema en seguir las órdenes del rey hechicero. Sin embargo, Ainz sabe muy bien que él seguramente hará que los aventureros se vayan al imperio y le entregará un gremio completamente vacío. Al darse cuenta de que no tiene chances de engañar a Ainz, el líder del gremio, se rinda ante él. El gremio de aventureros lleva como estandarte proteger a todas las personas, pero ¿qué significa el concepto persona para ellos? Incluye solamente a los humanos o también a todos los humanoides, elfos y medioelfos. Ainzak afirma que todos entran en ese concepto, pero hay un problema, ya que el imperio toma como esclavos a los elfos y medioelfos y el gremio jamás movió un pelo para defenderlos. El líder del gremio no da más que excusas para defenderse, diciendo que ellos están fuera de las normas del imperio y que en tal caso, esa responsabilidad le corresponde al gremio del imperio, pero termina rindiéndose nuevamente, ya que Ainz estaba en lo cierto. Pero por el momento, decide dejar de lado este asunto y continuar con su petición. Ainz sabe muy bien que el gremio no está bajo el mando del reino o del imperio, y que no pueden escapar por completo de las leyes de los países. Aún así, él no ve cuál es el problema de formar parte de un gobierno, pero Ainzak le da una clara respuesta. Si ellos se unen por completo a una nación, estarán atados a cualquier orden que se les dé, como por ejemplo, reprimir al pueblo. Ya que Ainz nota que no puede hacerlo cambiar de opinión desde ese punto de vista, decide explicarle su verdadero plan de hacer que los aventureros tomen otros tipos de trabajo más significativos, que descubran lo desconocido y exploren el mundo. Por primera vez en esta charla, tenía la atención completa de Ainzak. Por supuesto, no estaba completamente de acuerdo con esto, ya que cree firmemente que la obligación de este gremio es proteger a las personas, pero hacer valer el nombre aventurero explorando el mundo debería de ser más importante, ya que Ainz puede ocuparse de proteger a las personas del reino. La propuesta le resulta muy tentadora, pero Ainzak le propone que los contraten en lugar de ponerlos bajo su mando, y Ainz retruca esta petición de inmediato. El gremio no posee los recursos para hacerse cargo de los diversos problemas que pueden surgir en las exploraciones, y es por eso que necesitan el apoyo total del reino hechicero. Y entonces, como última jugada, Ainzak le pregunta por qué no envía a sus subordinados a cumplir estos objetivos en lugar de ellos. Simplemente, aunque Ainz confía en ellos más que en nadie más, para este tipo de cosas desconfía mucho, ya que ellos odian profundamente a todo aquel que no provenga de Nazarick y podrían fallar en su cometido. Y es por eso que necesita únicamente el apoyo de los aventureros. Finalmente, Ainzak se da por vencido y promete hablar con los demás para tener su opinión. Aunque era casi un hecho que los aventureros se afiliaran al reino hechicero. Sin embargo, faltaba un detalle que Ainz no quería dejar pasar. Cuando él insistió en saber cuál era el concepto que tenía sobre la palabra personas, lo dijo para tener una idea clara de su manera de pensar, y luego de casi tenerlo en la palma de su mano, comunicarle que el reino hechicero aceptará todas las razas como sus súbditos, y todos serán iguales ante los ojos de Ainz. Eso quería decir no solo a humanoides, sino también semi-humanos y heteromorfos. Por lo tanto, si la filosofía de los aventureros es proteger a las personas, entonces deberían defenderlos a ellos también. Como era de esperarse, Ainzak no vio con buenos ojos esta decisión, ya que hay razas que no ven a los humanos como poco más que un pedazo de comida. Pero lógicamente, Ainz no permitirá tal cosa en su país, siempre y cuando no se alimenten de algún súbdito. De no ser así, Ainz no interferirá en la alimentación de ningún ciudadano. En los próximos días, llegará un grupo de goblins al reino hechicero, y esto servirá para que los ciudadanos se acostumbren a este nuevo estilo de vida. Luego de todos estos arreglos, solo quedaba acordar lo más importante, los beneficios para atraer la atención de los aventureros y que se unan a la causa. Con los guerreros de rangos bajos no será difícil. El apoyo que ofrecerá el reino hechicero incluirá principalmente el establecimiento de una instalación de entrenamiento. Esto, además, será un requisito obligatorio. Y también, considerando que los aventureros necesitan acostumbrarse al trabajo en equipo, podría ser una buena idea construir un laberinto para que se adentren en él, y el papel de los monstruos sería interpretado por los no muertos. Además, una vez que un aventurero acepte el entrenamiento, no podrán retirarse al reino o al imperio. Esto, incluso podría tomarse como un acto de traición. Deberán usar sus habilidades solamente para el reino hechicero. En cuanto a los aventureros de rangos más altos, la mejor manera de atraerlos es mediante una buena remuneración, como así también el uso de armas más poderosas e ítems mágicos que servirán de gran ayuda para matar monstruos poderosos. Aunque esos ítems son muy costosos, y las personas que pueden fabricar armas de ese tipo son muy escasas, lo que también hace que se eleve aún más el costo. Ese es otro punto a resolver para Ainz. Tranquilamente, él podría usar el oro de Nazarick, pero no quiere usar ese dinero que considera de todos en un proyecto personal. Pero ahora que ya estaba todo dicho y que casi tienen su poder al gremio, decide retirarse. Todo esto no podrá planearlo él solo, así que debe hablarlo con Albedo e intentar convencerla de que esto es una buena idea. Mientras tanto, en el reino de Restais, la princesa Renner, Climb, Tina y Evil Eye visitan el nuevo orfanato que recientemente fue fundado. De regreso, en el carruaje, discuten si la construcción de un lugar así es necesaria, pero para Renner es fundamental darles un lugar a los huérfanos de la batalla, como así también a las viudas para que tengan un trabajo cuidándolos. Esos niños que habían perdido a sus padres casi siempre se dedicaban a la delincuencia para poder sobrevivir. Si eso sucedía, incluso los debilitados ocho dedos recuperarían pronto toda su fuerza, lo que agravaría la seguridad de la capital real. Aunque esta idea fue llevada a cabo por Renner, en realidad fue una petición de Brain Anglaus, quien no se encontraba con ellos, ya que intenta encontrar a un guerrero para poder entrenarlo y que pueda reemplazar a Gasef. Por supuesto, el orfanato también serviría para encontrar a un niño talentoso que pueda lograr tal hazaña. Sin embargo, no solamente es el talento que se está buscando entre ellos, también el talento mágico. Pero las palabras de Evil Eye son muy claras al decir que no es sencillo identificar a alguien con talento para la magia. Eso, a su vez, está limitado a la magia arcana. Si en lugar de eso, los niños son talentosos en magia espiritual o divina, no verán nada en ellos. Por lo tanto, con los talentos ocurre el mismo problema, aunque Evil Eye afirma que existe un hechizo de nivel 3 capaz de verificar la presencia o ausencia de talentos naturales. Algunas veces, los talentos naturales podían servir de cartas del triunfo, y esto se aplica especialmente a los aventureros. Y es por eso que personas como Evil Eye nunca revelan su talento natural ante nadie. Una vez que llegaron al Palacio Real, Sanak, el segundo príncipe, abandonó sus aposentos para recibir a su hermana y darle la bienvenida. Barbro, su hermano mayor, aún seguía desaparecido y sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Esto convertía a Sanak en el heredero al trono. Por lo tanto, la forma en la que iba a recibir a su hermana menor era totalmente inapropiada, y él lo sabía. Pero tenía un asunto urgente que deseaba discutir con ella lo antes posible. Mientras iba a recibirla, pensaba en cómo Renner se había rodeado de los guerreros más poderosos del reino, y Sanak no podía descartar la idea de que ella quería tomar el poder por medios militares. Por lo tanto, había comenzado a construir lazos secretos con aventureros de Rangoricalcum y Mithril por si acaso. Sin embargo, por otra parte, el respaldo de los nobles hacia Sanak todavía no era muy seguro. Pero ahora era el momento de hablar con ella sobre ese asunto que lo inquietaba, el cual era qué tipo de regalo debería enviarle al rey hechicero. Además, esto puede ser mal visto por los demás países e incluso por los nobles de su propio país. Pero Renner fue muy clara y rápida al darle una solución. Llegado el momento, cuando el rey hechicero mande a su emisario para hablar con el rey de Restais, deberá darle un tributo honorable. De esa forma, ninguno de los nobles objetaría presentarle un regalo a un invitado que había venido a su hogar. Justo en ese momento, un soldado se acercó corriendo hacia ellos con la orden de que ambos se presenten ante el rey, ya que recibieron un reporte de que el rey hechicero enviará un cuerpo diplomático muy pronto. Se había estimado que a los enviados del rey hechicero les tomaría alrededor de una semana llegar a la capital, y esos días pasaron rápidamente. Sanak, vestido en una armadura a la que no estaba acostumbrado, estaba de pie, alineado con sus caballeros en las puertas de la capital real, a la espera de la llegada de los emisarios del rey hechicero. El cielo de ese día estaba típicamente despejado, cuando en realidad debería estar completamente cubierto de nubes. Esto era cualquier otra cosa, menos algo natural. Sanak nunca había escuchado sobre hechizos que cambien el clima, pero proviniendo del rey hechicero, todo era posible. En ese instante, uno de los soldados anuncia la llegada de los enviados del rey hechicero. En la capital real, aislaron todo tipo de tránsito de la calle principal y ordenaron que nadie salga, y así, evitar cualquier tipo de ofensa. Todos y cada uno de los soldados deben dirigirse hacia ellos con el máximo de los respetos. En poco tiempo, la vanguardia de los enviados los había alcanzado. Era un caballero de armadura negra, montando un unicornio de ojos rojos, cuyo cuerpo era negro azabache y que llevaba dos cuernos en la cabeza. Luego de que ambos se presentaran, Sanak pide conocer al líder de los enviados antes de que sean guiados hacia el palacio real. Momentos después, el cabalier de la muerte volvió afirmando que su líder, la mano derecha del rey hechicero, Albedo, aceptó reunirse con él. Sanak guió su caballo detrás del cabalier hasta llegar al carruaje. Él se preguntaba qué tipo de monstruo podría salir de ahí dentro, pero lo que vio salir fue una figura humana, la mujer más hermosa que había visto en su vida. Ni siquiera Renner podía competir a su lado, era incomparable. Albedo se paró en el estribo del carruaje, y el ligero sonido de sus tacones trajeron a Sanak de nuevo a la realidad. Él se arrodilló de inmediato ante ella y agachó la cabeza. Luego de las formalidades, Sanak la guió hacia el palacio real mientras le comentaba el itinerario. Por la noche tendrán una cena con el resto de la familia real, al día siguiente visitarán el teatro para ver las tanzas, y por la noche celebrarán un banquete en el que todos los nobles del reino serán invitados. Al día siguiente en el banquete, entre los nobles se encontraba un joven llamado Philip. Desde el último mes, él sentía que era uno de los hombres con más suerte del reino, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo, pero debía ser modesto delante de los demás nobles. El atuendo formal de los otros invitados parecía muy costoso. Philip le dio un vistazo a sus propias ropas y comenzó a sentirse un poco frustrado. Todas las mujeres tenían lujosos vestidos acompañados de grandes sonrisas en sus rostros, y Philip no podía evitar pensar que se estaban burlando por su atuendo, y al mirar bien a su alrededor se imaginó a todos los nobles burlándose de él. Si su territorio fuera más rico, él hubiera podido obtener mejores ropas. Sin embargo, el territorio de Philip no había sido próspero. Incluso la ropa que llevaba puesta había sido hecha a último momento cosiendo juntas algunas ropas formales de su hermano mayor. Además, él pensaba que el dinero era escaso ya que los jefes de su familia hasta ahora habían sido todos unos inútiles, y ahora que él será el futuro jefe hará mucho más rico a su territorio con su brillantemente. Philip era el tercer hijo de una familia noble. Los hijos terceros no eran personas particularmente bienvenidas en una familia noble. Sin importar qué tan rica fuera la familia, dividir los bienes múltiples veces terminaría por debilitarla. Y es por eso que él solo podía ver tragedia en su futuro. Pero en lugar de eso, en poco tiempo, todo cambió, y ahora está en este banquete de la familia real. Era por eso que Philip se sentía muy afortunado. El inicio de su suerte fue por su hermano mayor, el segundo hijo, quien murió por una enfermedad antes de llegar a la mayoría de edad. En este punto, Philip se había elevado a la posición de reemplazo. Sin embargo, lo que lo había catapultado a la clase alta fue otro motivo. Varios años luego de llegar a la adultez, era tiempo de que el hermano mayor de Philip tomara el mando familiar, pero entonces se desató la guerra. En otras oportunidades, solamente hubiese vuelto con algunos rasguños, pero en esta ocasión murió en batalla a manos del reino hechicero. Philip no podía olvidar el momento de alegría que sintió cuando oyó las noticias. Era la felicidad que había estado cultivando desde que se había convertido en reemplazo. Debido a eso, Philip incluso sentía algo como una pizca de buena voluntad para con el rey hechicero, al que nunca antes había conocido, y por eso deseaba profundamente hablar con su emisario para transmitirle su gratitud, aprovechando su racha de buena suerte. Mientras esperaba su llegada al salón, pensaba en cómo su padre y su hermano fueron unos completos idiotas por la manera en cómo manejaron el dinero y las tierras de la familia. Durante todos estos años, él cultivó en su corazón maneras mucho mejores que las de ellos para enriquecer sus tierras. Pero claro, no era algo que podía andar diciendo así como así por todos lados, ya que corría el riesgo de que alguien le robe sus revolucionarias ideas. Justo cuando Philip estaba imaginando su glorioso futuro dorado, una voz masculina hizo eco a través del salón, presentando al líder de los enviados por el reino hechicero. Como todos en el salón, él esperaba ver algo distinto a lo que sus ojos estaban viendo. Quedó impresionado ante la belleza de Albedo, una belleza que jamás había visto en su vida. Una belleza de clase mundial. Al verla, no podía parar de pensar en cómo hacer que Albedo sea suya. Una vez que su feudo sea rico, los otros nobles comenzarán a presentarle sus hijas y mientras más rico se haga, más hermosas serán. Antes había pensado en casarse con Renner, pero incluso tenerlas a ambas, no era imposible para él. Cuando miró a Albedo de nuevo, notó que estaba sola y que ninguno de los nobles sabía cómo acercarse a ella. Así que luego de decidirlo, Philip dejó la copa de vino que había estado sosteniendo todo este tiempo y se acercó a ella. De inmediato, todos en el salón pusieron sus miradas en ellos. Él no podía contener la alegría en su interior cuando se dio cuenta de que todos los ojos estaban sobre él y sentía que por fin era el centro de atención. Él, quien se convertiría en la figura central del reino. Y completamente empujado por su euforia, procede a invitar a Albedo a un baile que celebrará en unos días. Al regresar a casa, su padre considera que lo que hizo es totalmente inútil y no comprende cómo es que pretende rendirle tributo al rey hechicero, el mismo que asesinó a su hermano y a otros tantos. Además, los nobles de su facción no dudarían en echarlos, pero Philip insiste en que si eso sucede, lo único que tendrían que hacer es pedir la ayuda al rey hechicero para que los apoye. Sin embargo, aunque nadie lo sepa, más allá del agradecimiento que él siente, para Philip, el rey hechicero y todos sus súbditos no son más que peones que él utilizará para su propio beneficio. Por otra parte, al padre de Philip le inquietaba también el asunto del baile al que invitó Albedo. Por supuesto, esta familia no poseía ningún lugar en donde organizar tal evento, pero ese asunto ya estaba resuelto. Philip conoció a una joven noble adinerada llamada Ilma, que ofreció este lugar para llevar a cabo el baile, ya que según sus palabras, ella tiene grandes expectativas sobre su futuro y esto será como una inversión para ambos. Y además, todo será gratis, pero algún día, cuando ella lo requiera, deberá devolverle el favor. Luego de todos los preparativos, el gran día había llegado. Un gran salón se extendía ante los ojos de Philip. Fácilmente igualaba aquel salón de baile en el Palacio Real, o incluso era mejor. Ilma se había ocupado de todos los preparativos y de antemano consultó con Philip si debía organizar algo regular o un espectáculo incomparable. Por supuesto, eligió lo último, que obviamente requerirá un favor aún más grande. Este era un evento que correspondía al esfuerzo que él había puesto. Todos los nobles reunidos estaban en ese lugar gracias a él para conocer a la emisaria del rey hechicero. Además, el sello de ser utilizado en las invitaciones era el de su familia. Este era su momento. El momento de que todos lo conozcan. Pero había un problema. Todos y cada uno de los invitados hablaban primero con Ilma al llegar al salón. Y por último, casi por obligación, ya que ella lo nombraba, iban a saludar a Philip. Obviamente, esto lo molestó mucho, pero debía aguantar la rabia por el favor que le hizo Ilma. Sin embargo, eso no cambia su pensamiento de que todos son unos inútiles y que él es la únicamente brillante del lugar. Unos momentos después, todos los invitados habían llegado, por lo que deciden llamar a Albedo para que se presente ante todos. Pero antes de eso, Ilma nota el malestar de Philip y él se sincera con ella. Simplemente no está a gusto con las personas presentes. Él esperaba algo más excepcional. Sin embargo, muchos son terceros hijos herederos gracias a la guerra, tal y como lo es él. De todas maneras, Ilma intenta animarlo diciendo que justamente lo que necesitan estas personas es a un líder sabio como lo es él. Y de ser necesario, ella le otorgará su apoyo. Pero por supuesto, solamente lo hará porque obtendrá algún beneficio de eso y ambos lo saben. Philip agradece este gesto, prometiendo convertirla en la mujer más rica entre todas las mujeres. Pero en este momento, lo más importante era recibir a la emisaria del reino hechicero, e Ilma le sugiere que él la escolte, ya que eso hará que él resalte ante todos y probaría que él fue quien organizó esta fiesta. Guiado por uno de los sirvientes de Ilma, Philip se dirigió hacia la habitación de Albedo. Al llegar a su habitación, Philip quedó nuevamente atónito ante ella y comienza a escoltarla. Él se esforzó por encontrar un tema apropiado del que hablar, pero para cuando se le ocurrió algo, ya estaban cerca de la puerta y le comunica que hay muchos nobles esperando por ella. Albedo le respondió con una tierna sonrisa que hace que el corazón de Philip lata muy fuerte, llevándolo incluso a pensar que ella quizá está empezando a fijarse en él. Pronto se convertiría en un gran candidato al que Albedo seguramente le interesaría, y sin pensarlo, le pregunta si ella está casada. Albedo, quien quedó helada por la inesperada pregunta, le respondió que aún no tuvo el privilegio. Eso hizo que Philip sintiera un brote de esperanza en su interior. Antes de abrir la puerta, Philip colocó una mano sobre el hombro de Albedo y lentamente la trajo hacia su lado. En ese momento, hubo un extraño sonido como el rechinar de dientes. Philip miró a su derecha para ver de dónde provenía, pero Albedo estaba sonriente como siempre. Quizá solo fue su imaginación. Luego de eso, entraron al salón. Mientras tanto, Ilma estaba muy molesta. Toda esta gente que estaba disfrutando de una cena de primera, no era ni siquiera de tercera. Todos y cada uno de ellos eran unos inútiles e inservibles. Pero de entre todos, había alguien que se destacaba. Philip, el más estúpido del salón. Quien precisamente, la sorprende al acercarse para informarle que Albedo se retira a descansar unos minutos. Al verlo, Ilma ocultó sus verdaderas emociones con una sonrisa. Entre esas emociones, sentía rabia por haber sido sorprendida por un pedazo de basura como él. En ese momento, ella decide acompañar a Albedo a su habitación, pero Philip insiste en acompañarlas, o incluso, acompañarlas solamente él. Cualquiera de las dos opciones eran igual de ilógicas. Un caballero que no estaba casado con una dama no podía acompañarle a la sala de descanso así sin más, ya que generaría malos pensamientos en los nobles presentes. En ese momento, Philip dijo lo más estúpido que pudo haber dicho, pensando que con eso, Ilma iba a comprenderlo. Él desea casarse con Albedo y le pide algún consejo a Ilma para lograrlo. Ilma no podía creer lo que escuchaba en sus oídos y confirmó con esto que es el hombre más estúpido que conoció en su vida. Lo que pedía era completamente imposible. La posición de Albedo es equivalente a la de un primer ministro o de una duquesa. Es totalmente impensado que un noble de clase baja proponga algo así. Por supuesto, ella se lo dijo, pero en términos más suaves. Fue en ese entonces que dijo algo más incoherente todavía, demostrando que es un ignorante por completo. Philip considera que el reino hechicero es una pequeña este estado por su poco tiempo de vida y que lo único que tienen es poder militar y nada más. Era cierto que en términos de territorio, que el reino hechicero era pequeño, pero su fuerza militar era abrumadoramente superior y eso le daba un poder absoluto. Ilma nuevamente dejó en claro que es algo imposible lo que desea y escapando de esta charla totalmente inútil, se retira del salón para acompañar a Albedo a su cuarto. Una vez fuera, Albedo comenzó a insultar a Philip por el hecho de haber tocado su hombro y deseaba profundamente hacerlo pedazos. Pero en ese instante, eso era inapropiado. En algún momento, tendrá que pagar por lo que hizo. Luego de unos momentos, Ilma guió a Albedo hacia un cuarto en donde estaban sus compañeros. Se trataba de los cinco jefes de los ocho dedos y su presidente. Además, ellos eran las personas en quienes más confiaba en este mundo. Esta reunión tenía un único objetivo que Albedo no tardó en comunicarles, transferir recursos al reino hechicero. Por supuesto, tampoco demoraron en aceptar tal pedido. Por otro lado, también tienen órdenes de investigar a fondo sobre ítems mágicos. Y también, reemplazar los asientos vacíos de los miembros de los ocho dedos e iniciar su bautismo. Al oír esto, Ilma y los demás contuvieron las ganas de vomitar, ya que era un bautismo demoníaco que destrozaba la voluntad y borraba por completo cualquier tipo de resistencia en el interior de las personas. Ellos no querían que nadie más pase por algo así. Además, esos asientos vacíos no tenían importancia en estos momentos, así que convencen Albedo de que por ahora serán solamente ellos los que se encarguen de todo sin problemas. Por último, Albedo les deja otra petición, la cual es averiguar sobre un ítem mágico que controle la mente de los individuos. Cualquier tipo de información, por más mínima que sea, deberán informarla de inmediato. Dicho esto, Albedo se retiró. Su último objetivo en el reino era reunirse con Renner y entregarle un obsequio de parte de Ainz en forma de agradecimiento por colaborar con el reino hechicero en la pronta invasión al reino. Pero la conversación no podía finalizar tan pronto, eso generaría muchas dudas, por lo que Albedo pide que le cuente más sobre su cachorro Klein. De pronto, una gran sonrisa sádica apareció en el rostro de Renner y ambas tomaron asiento para conversar. Y llegamos al final del resumen parte 1 del volumen 10 y esperamos que les haya gustado mucho. La siguiente parte saldrá aproximadamente en dos semanas. Como siempre, cualquier duda u opinión sobre el video la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros la vamos a responder. Nuevamente le doy las gracias a Astros por darme la confianza para encargarme de este trabajo y por todo lo que venga más adelante. Ahora sí gente, con esto me despido y nos vemos en la próxima. Ah, y no se olviden, si el video les gustó pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!